Gracias Victoria, estoy ahora en la Rambla de Malvin, una jornada preciosa en Montevideo y ya voy a saludar y voy a recibir en desayunos informales a Daniel Debrier. Es un triatleta uruguayo no vidente y nos encanta que estés hoy con nosotros y conocer un poco tu historia. ¿Cómo te va Daniel? Buen día Nadia, un gusto estar acá compartiendo con ustedes, acá en lo que sería nuestro gimnasio al aire libre, disfrutando la mañana. Contanos un poco desde cuándo nace esta pasión tuya por el deporte. Bueno, en realidad el deporte desde muy chico me gustó siempre, practiqué bastante deporte de niño, luego vino un poco la parte del tema visual, un poco empezó mi dificultad visual, estuve unos años que no pude practicar deporte al aire libre y hace un año y medio más o menos conocí a Chino, que es mi entrenador y mi actual guía y pude retomar un poco la práctica de deportes así al aire libre. Sos muy humilde, decís retomar un poco la práctica, pero participaste en un montón de competiciones muy importantes, has obtenido primeros premios y aparte tenés desafíos internacionales por delante. Totalmente, la verdad que bueno, sí, nos empezó a sorprender un poco el rendimiento. El año pasado la primera carrera hicimos la San Felipe y Santiago, que ganamos en nuestra categoría, después también ganamos la San Antonio, un par de carreras más de 21 kilómetros y hace dos semanas fuimos a Buenos Aires a correr la media maratón de Buenos Aires y ahí realmente también tuvimos una muy buena carrera, pudimos ganar esa carrera en nuestra categoría y volvimos muy, muy felices y un poquito más agrandados de lo que estábamos acá en Montevideo. Bien agrandado, la verdad que sí. Y ahora, ¿cuál es el desafío que se viene? ¿Para qué te estás preparando? Bueno, en realidad nosotros nos venimos preparando para hacer triatlón, que es lo que más nos gusta. Más allá de eso, tenemos un desafío muy grande. Este domingo próximo vamos a correr la maratón de Buenos Aires, la 42 kilómetros y después en noviembre tenemos una carrera de ciclismo, de 150 kilómetros de ciclismo en Colonia. Así que bueno, vamos variando las actividades para ir preparando las tres disciplinas que hacemos con el triatlón. Bueno, voy a hablar acá un poquito con tu entrenador, que debe ser tu gran motivador, Sebastián Bataglia. Bienvenido a Desayunos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Mariano es mi nombre. Mariano, te bauticé. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien, un gusto, Nadia. Bueno, contanos qué significa para vos que él diga que sos parte fundamental en que se dedique hoy en día a ser deportista. Bueno, primero una gran responsabilidad, Nadia, pero a la vez disfrute. Junto con él, los dos disfrutamos de estas actividades que él nombró, como vos dijiste, que las nombró como algo chico, pero en realidad hoy hablaba con él un poco de eso. Todos son desafíos, en realidad que no son para cualquiera. Y bueno, y en el caso de Dani, nada, entrena a diario para poder disfrutarlos. Y como decís vos, yo soy su compañía y también parte importante para que él lo pueda hacer y disfrutar. Pero lo hago con compromiso y disfruto. ¿Y cómo son las jornadas de entrenamiento? Acá, por ejemplo, estamos viendo la bicicleta que utilizan. ¿Cuántas horas entrenan? Bueno, mirá, habitualmente entre 8 y 10 horas por semana aproximadamente. Depende el evento que venga por delante. Por ahí, Dani decía lo del triatlón, ahora en marzo vamos a ir a competir a una competencia que se llama Ironman 70.3, que son millas. Que es 1900 metros nadando, 90 kilómetros de bicicleta y 21 corriendo. Y ese evento, por ejemplo, ya conlleva una carga horaria superior. Pero, premedialmente, 8 a 10 horas por semana y cuando hay alguna cosa muy grande como esa, puede ser un poquito más. Te agradecemos mucho por estos minutos y por compartir tu trabajo, que la verdad vale la pena ser difundido y también la historia de Daniel. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, volvemos con ustedes. Ahí teníamos esta historia de Daniel que la compartió con nosotros acá en Desayunos Informales. Divino, Nadia, divina nota. Muchísimas gracias y total admiración por el trabajo y la dedicación que tienen. Muchísimas gracias por este móvil. Nos vemos mañana. Beso grande. Hasta mañana.